Ya saben quién, ya saben quién Ya saben quién, ya saben quién Ya saben quién, ya saben quién Esto es el barrio de la boca, pai Desde los conventillos, para el Tiny Desk Y esto dice así, un gusto, a mí, a mí A mí en la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance grip La cara de los jóvenes del país Es el turro más pegado, what the fuck is this Y tu número ha contado en Yeti, fof, fof, fof Ya tú, oh, sabes, oh, como, oh, sabes Sonando en los bares, what, you doing a party Que la pisen a los ellos para que se preparen, ha Porque la calle pide salsa Compa, compa, comparsa Un poco bien, un poco mal en la balanza Misionario quiere el cuerpo a mi esperanza Ni con 50 millones les alcanza ATR, Vido, gangsta La promesa como el Leo Messi en Barça El único que escuchaba a Rod desde la panza A mí en la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance grip La cara de los jóvenes del país Es el turro más pegado, what the fuck is this Y tu número ha contado en Yeti, fof, fof Mami, el vocero soy yo Ya sabe quién, ya sabe quién El mundo entero me oyó Ya sabe quién, ya sabe quién Y ahora todos quieren fama Quieren lana de R1 Techo y cama y unos besos de la mama En la cima no hace frío, no drama Solo soy yo que me llama, nigga, dejo pa' mañana Vengo de la puna, traje el pan pa' mis pana Pobre competencia, truenos, ganas, sin ganas Viajo por América en la Panamericana Ok, ok, yes, yes Mami, el vocero soy yo Ya sabe quién, ya sabe quién El mundo entero me oyó Po, 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 po En el llero soy yo Quién más rapero que yo En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance grip La cara de los jóvenes en el país Es el turro más pegado, what the fuck is this Y tu número ha contado en la calle Me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance grip Del barrio La Boca, papi De los conventillos El barrio está de fiesta Let's go Let's go Ah no, 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 no Ah no, 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 no sé Pa' Raj, parame eso Padrito, parame eso Dameme oré más rápido walé más rápido Más rápido Yeah, yeah Bow, bow, bow Bienvenido al barrio La Boca, el trono de quien les habla, el barrio del que soy oriundo, donde yo nací, donde me formé, donde me hicieron ser quien soy, donde me junté con mi ñeri, con mi padre, donde viví toda mi vida, esto es el Tiny Desk, el barrio de los conventillos, el barrio de los inmigrantes, el barrio de los colores, directamente para todo el mundo, no sé si está bien o mal, pero represento igual, you know what I'm saying? Y esto dice así, no sé si está bien o mal, afuera está yo, viendo por tu culpa las nubes las hace llorar, yeah, yo buscando respuestas en el cielo, peleándome por dentro, camino en contrapiento, manchándome la safe for one, no sé si está bien o mal, cuando todo se cae, solo yo lo sé, vos guacho mira tranquilo, no me conoces, yo ando escuchando el rap con la capucha puesta, sabiendo que con tu mirada me te molesta, me molesta, aunque cada paso pese kilos, y el mundo no hace caso, perseguilo, guacho, di lo que tenía y tengo más, porque si caigo es con estilo, aunque si vos no estás acá, yo no puedo dormir tranquilo. Mami, si todo se te cae, creo que sabes a dónde ir, una L y una P en your mind. Mami, si todo se te cae, creo que sabes a dónde ir, una L y una P en your mind. Y aunque ya casi nadie me vea como antes, sigo siendo el mismo tres pasos adelante, ahora todos llamando, quieren ser parte, pero yo solo como con quien pase hambre, vengo del barrio de los inmigrantes, dime dónde estabes que voy a buscarte, me llevo pa'l judo a la zona de cante, ahora que encontré lo que un día buscaste, no sé si está bien o más, afuera está yo, viendo por tu culpa, las nubes las hace llorar. Mami, si todo se te cae, creo que sabes a dónde ir, una L y una P en your mind. Mami, si todo se te cae, creo que sabes a dónde ir, una L y una P en your mind. Let's go. No sé si está bien o mal, pero represento igual. Vamos a regalarle una improvisación a la gente, un freestyle. Esto es en el momento. ¿Escuchaste? Esto es en el momento. Si yo no me leí el cuento, me lo invento. Sobre todo lo que represento. Hay cosas que yo hago, a veces me prendo, me apago. Yo estoy adentro del barrio, representando siempre pa' afuera. Desde la boca al barrio de la bombonera. Esto no lo puede hacer cualquiera. El vocero del gero conquistando la esfera. Estamos con los coros, yo no. De coro nada, los tiro pa'l y de oro. Desde el barrio de la boca crecen gallos, mueren loros. Lo hacemos así, con los colores azul y oro. Yo los tengo en la sangre. Solo hago pa' que sonría mi madre. Argentina, no me llores que vuelvo con el micrófono. Haciendo este flow, porque en la tierra donde vivo soy autóctono. Desde el barrio de la boca de Argentina. Recuperamos la Malvinas, pero con rima. No saben lo que se avecina. Solamente hacemos las cosas, ellas reparto materia prima. Pa' todas las cámaras, tirando ráfagas. Nunca se apagará. Llegamos hasta la catarata y niágara. Pero prefiero mucho más la de Iguazú. Porque son de Argentina y tienen más actitud. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños. Argentina, si quisiera olvidarte, no pudiera. Argentina querida, la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma, de coatí. La nave baja en el Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos pa' caminar por ahí. En Catamarca duermo, en Euclid me levanto. Tengo una santa fe, porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Que el rumbo se me deformó, sacando lo que canto. Mendoza vino conmigo y la Rioja me seca el llanto. Estoy hablando con Santiago del Estero. Santiago Maldonado, los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco, sigo hasta la Patagonia. Soy la flora de la Pampa, la bandera, el sol y el cielo. Solo sé lo que el viento me cuenta. Malo clima, Buenos Aires, sale el sol en la tormenta. Las corrientes entre ríos se conectan. Indio que no se salta, las misiones me representan. El río negro por la tinta de mi imprenta. Ante Chubut y Santa Cruz, me espera un frío que calienta. Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca. Las islas me cantan tangos, siempre fueron y son nuestras. Y tenemos el último para tocar. Este tema representa quiénes somos, de dónde venimos, de qué estamos hechos y de qué estamos formados. Personalmente, yo vengo del barrio La Boca, de Buenos Aires, Argentina, Latinoamérica, el continente con más azúcar. Sin pensar en lo que nos pasó en el pasado o todo lo que tuvimos que luchar. O por tener gobiernos o políticos que no nos querían poner en otro lugar. Solo aprendimos a nacer, a hablar, a caminar. Hoy en día con un micrófono somos una persona ejemplar. Venimos al continente, del sur. Somos americanos. Donde no importa de qué país seas, acá somos todos hermanos. Yo represento como San Martín y pinto como Belgrano. Y con 20 años siento que tengo al mundo en las palmas de mis manos. Directamente Latinoamérica. Para todo el mundo. Somos los que más se la aguantan. Los que nacieron en la selva entre animales y plantas. Donde solamente soleamos con un plato de comida y unas llantas. Si me preguntan quién soy. Soy mi tierra santa. Si preguntan quién soy. Que llevo a dónde voy. Mi tierra santa. Soy de donde nací. Donde me voy a morir. Mi tierra santa. Ok. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre. La luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de huelches, de carne. El sol cae en mis brazos por la tarde. Si preguntan quién soy. Soy mi tierra. Curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando las alas. La vida, la muerte, la pluma y las balas. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas. El cuándo, el dónde. Y ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Voy al futuro y vengo de tierra santa. Latinoamérica no llora. Canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro y vengo de tierra santa. Latinoamérica no llora. Canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada. Mi cicatice, mi historia, mi fama, mi gloria, mis penas. Por panas, desaparecido, memoria. Voy por los guachos, canales, punidas, oscurices. Chavales, al mundo le tiembla el piso por la euforia. Jugo a la paz de Bolivia, a las calles de Chile. Y me busco en invierno, en la guardiante de Colombia. Vengo del barrio de tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea de Ibizonia. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy. Soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi tierra santa. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy. Soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi tierra santa. Y si preguntan quién soy. Soy de mi tierra santa. Y yo, yo vine al mundo a defender mi tierra. Soy el salvador, pacífico en la guerra. Me voy a morir luchando. Estoy firme como un venezolano Soy Atacama, Guaraní, Coyama y Tucano Si quieren tirarme el país Los indios construimos los imperios con las manos Porque al futuro vengo con mis hermanos De diferentes padres pero no nos separamos Soy el fuego del Caribe Guerrero peruano y les doy gracias a Brasil Por el aire que respiramos A veces pierdo, a veces gano Pero no es en vano morirme por la tierra que amo Y si los de afuera preguntan cómo me llamo Mi nombre es latino y mi apellido americano Muchas gracias Tiny Desk Si no me conociste todavía Si preguntan quién soy Qué llevo a dónde voy Soy de Tierra Santa Soy de donde nací Dónde voy a morir Mi Tierra Santa Si preguntan quién soy Si preguntan quién soy Qué llevo a dónde voy Qué llevo a dónde voy Soy de Tierra Santa Soy de donde nací Soy de donde nací Dónde voy a morir Dónde me voy a morir Mi Tierra Santa De Latinoamérica Argentina La Comuna 4 y el TR1 te hablan Del barrio bonito La boca recita y propone Tierra Santa ¡Nos vemos! Tierra Santa Esto es para ver Tierra Santa Tierra Santa Tierra Santa Support for NPR comes from State Farm.